Hola niñas y niños, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola y el día de hoy estoy súper emocionada de traerles un maquillaje, yo sé que hace tiempo no les traía maquillaje y perdónenme, pero como pueden ver estoy como que súper constante de las compras del regreso a clases porque estoy súper emocionada por comprar cosas del regreso a clases, pero ya terminó esa época y van a traer maquillajes súper bonitos, este es un maquillaje entre otro ñal, bonito, sencillo, con dos sombras, sí señor, con dos sombras y en esta ocasión estoy utilizando la paleta esta de Prolux que está súper bonita, es una paleta súper económica, pueden ver ahí, está muy bonita y la verdad es que me encantó para hacer este maquillaje, así que sin más preámbulo vamos a comenzar con este video recordándoles que se suscriban en la parte de abajo y me dejen un comentario que les gustaría ver más videos de maquillaje o más videos de compra, así que los veo y los quiero mucho y ahora sí vamos a comenzar. Hola, bueno vamos a comenzar con este maquillaje, como pueden ver yo tengo realizado un ojo y es como un ahumado rosadito muy bonito, me gustó bastante lo que fue los colores y para este maquillaje voy a utilizar esta paletita de la marca Prolux, es una paletita súper pequeñita, bien económica que te la recomiendo si tú te estás empezando a maquillar porque es cremosita, tiene una excelente pigmentación y es la número 2, sacaron 3 paletas con este diseño o con el mismo formato, es esta paleta, si deben la poder ver, ahí está, está súper bonita, lo que sí les tengo que decir son 8 sombras, solamente viene una mate y eso es como que lo que no me gusta esta paleta, me encantaría que vinieran que sea con otro mate, pero bueno vamos a trabajar con dos sombras, esta y esta rosadita, voy a utilizar y voy a tomar agua, esta brocha de la marca Pink Up, es la única brocha creo que tienen para difuminar y la verdad la utilizo no muy a menudo porque yo tengo el ojo muy chiquito y esta brocha me voy a utilizar el tono naranja que es amber, es este tono, naranja, mate, amber y lo voy a poner como primer tono de transición, entonces voy a ponerlo como tono de transición y lo voy a empezar a difuminar, súper súper bien, bien difuminadito y la verdad es que este maquillaje está muy muy bonito y súper 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 fácil, la verdad es que ya tenía tiempo que quería hacer como que está este ahumado, facilísimo. Bueno, ya que pusimos la sombra amber, voy a utilizar un crayón, puedes utilizar un delineador de gel, un lápiz negro, pero este es un jumbo pencil, así se dice, jumbo pencil, este es de la marca Creance, no, L Colors, L Colors y la verdad es que estos me salieron súper económicos y está bien, no huele chavado a perder el producto porque hay productos que sí se echan a perder, pero este no, este lo compré en todo modo en las rebajas de 15 pesos y me voy a acercar poquito y voy a empezar a hacer un delineado en el ojo. Yo siempre le digo, perdonen por las caras, ya hace mucho tiempo que no he sido maquillaje, entonces ahí disculpen, aparte de que estoy un poquito ciega. Voy a hacer un delineado, no todo el párpado porque voy a difuminar, voy a difuminar y la verdad es que está bien cremosito, si tú este lo puedes comprar aunque esté un poquito más caro, o sea, no siento que pase los 100 pesos, pero es un jumbo, vean, que se desliza súper, súper rápido. Este es súper bueno, tiene una pigmentación ahí bien y es fácil. Con una brochita para difuminar plana voy a estar difuminando lo que es el negro y esto sí le tengo que tener muchísima paciencia, demasiada paciencia. Bueno, ya que difumine completamente el negro que no, que yo lo haya visto, aquí ahorita ya no es negro, es como un grisáceo, voy a utilizar la sombra Camberry, es esta, que es una tonalidad, como le podamos decir, rojiza o un rosa, les voy a hacer un swatch. Como les digo, estas paletas son extremadamente pigmentadas, vean, ahí está. Está súper bonito esta tonalidad y yo no lo quiero tan rosa, entonces por eso puse la sombra negra y voy a utilizarla con esta brochita que es muy similar, dicen a las de MAC, esta es de Cranes Color y estas están súper económicas, me salen como 15, 20 pesos y con esta sombra voy a utilizarla, voy a empezar a compactarla para que se haga como un Camberry más oscuro, se puede decir así. Y voy a empezar también a difuminar hacia arriba. La verdad es que está súper bonita esta sombra y la otra vez haciéndole swatches, dije ¿por qué no la uso? Creo que nunca la había usado en tutorial y dije la voy a utilizar porque ya la verdad tenía mucho tiempo sin usarla y voy a empezar a difuminar hacia arriba porque es un naranja y un rosita, entonces voy a empezar a difuminarlo arriba para que se unan. Cuando tienes dos colores así muy marcados o el de arriba te quedó muy marcado, yo lo que utilicé de primer se puede decir que es el corrector de Bisú y un polvo. Es este corrector de Bisú y siempre me lo sello, en esta ocasión me lo sellé con el polvo traslúcido de Italia, entonces esta es la brochita con la que sello y solamente les voy a pasar un poquito donde siento que me pase y de ahí voy a utilizar y ya. Es un maquillaje bien bien fácil, me gustó bastante. Bueno chicas, perdonen pero tuve que parar, tuve que aplicarme la base de maquillaje porque Alejandro está aquí dormido, entonces no quiero que se levante. Entonces bueno, voy a continuar, yo ya hice lo que es el corrector y lo demás y voy a utilizar el jumbo, el mismo jumbo y lo voy a poner en lo que es lo que es arriba, como se puede decir, la línea de agua arriba y abajo, mientras hago poquito vaquit. Yo hago vaquit no porque me dure el maquillaje mucho, yo tengo la piel muy grasa y nunca me dura el maquillaje bastante, pero lo que sí lo utilizo es por si me cae algo porque soy muy descuidada con las sombras, por eso siempre hago primero los ojos y luego la piel. Entonces voy a utilizar el color, ¿cómo se llama? Cam, no puedo decirlo, Camberry con la misma brochita. y voy a difuminar, o sea este maquillaje me lo hice en menos de media hora, entonces está súper cool porque la verdad es que me gusta, se ve como que súper otoñal y la verdad es que sí, 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 sí me gustó. Bueno, ahora voy a aplicar, como pueden ver me pasé muy poquitito, entonces voy a limpiar y voy a poner el polvo. Yo no sé si soy la única que me pasa, pero cuando yo grabo es así como, como que dejas un cochinero, un cochinero y bueno, voy a utilizar una máscara de pestañas y ahorita como que tengo una nueva, ¿dónde está? ¿dónde está? Una nueva, bueno, tengo varios productos nuevos que quiero utilizar por decir, el gel de pestañas de Bella Forever, tengo un jumbo pencil de L Colors en blanco, tengo delineadores, este delineador que lo quería probar pero no me ha acabado los demás, es de la marca Arabel, Arabian, algo así, sombras y tenía un rímel de... de... también tengo este pigmento de la marca L Colors. Yo la encontré, esta máscara de pestañas, no sé de qué marca, si es la de todo moda pero no sé si ustedes quieren que yo la ponga a prueba o que pongamos a prueba varios productos. Sí que sí, les voy a hacer una reseña, reseña, reseña de este producto de Bella Forever que es un gel delineador. Yo pienso que era para la ceja, ¿no? Bueno, la muchacha me había comentado la que me lo vendió era para la ceja, pero aquí dice gel eyeliner y trae su brochita. Bueno, yo la voy a utilizar para lo que es la ceja porque había muchos colores cafés, entonces había dark brown, negro y otros. Entonces esto sí le voy a hacer reseña, yo pienso que mañana lo voy a grabar, pero bueno. Entonces de mientras que ustedes me comentan abajo y me dicen, Paula, quiero que pruebes la máscara de todo moda. Voy a utilizar varias cositas. Voy a utilizar el rímel de prosa este que la verdad ya está dando las últimas. Voy a utilizar pestañas postizas muy dramáticas como pueden ver. Yo no sé si soy la única que la sé. Para no mancharse. Y bueno, poquito rímel porque yo sufro mucho del ojo, o sea, por eso no uso tanto delineador en la parte adentro del ojo porque les quiero hacer un video de mi experiencia con productos echados a perder. Yo soy muy delicada de los ojos y una vez me pusieron un parche literalmente por una máscara de pestañas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco yo me dejo maquillar por cualquier persona, es más, nada más me han maquillado una vez y porque muchas de las veces no sabemos si la maquilladora tiene higiene con sus productos. Entonces voy a utilizar esta pestaña postiza, la voy a poner, la voy a poner fuera de cámara porque me tarda mucho tiempo, entonces esperen un poquito. Bueno, voy a dejar que se seque, ya me la puse y voy a tomar este tonalidad que se llama, bueno, primero la voy a utilizar en lo que es el lagrimal. Voy a poner lagrimal. Voy a realizar contornos, iluminaciones, me voy a poner un labial y ahorita despedimos el video y también me voy a arreglar porque ando en súper, súper megas fachas. Así finalmente quedó el maquillaje. La verdad es que me encantó mucho y la verdad es que está súper económica esta paletita. Esta paletita si tú vives aquí en Guadalajara, Jalisco, la puedes encontrar en Javier Mina, en Lemon Pink, que la verdad se me hace muy pero muy bonita, se las recomiendo bastante. Y me hice el look con dos sombras y pues añadí esta, la blanquita, que la verdad es que vean, tiene una pigmentación buenísima. Entonces te la recomiendo. El labial que utilicé y que he estado utilizando todos estos pastillajes es el labial de la marca Boca Land en la tonalidad 7, que también los pueden encontrar en Lemon Pink. Este me salió 9 pesos y quiero ir por mi repuesto porque me encanta mucho. La verdad es que me gustó mucho este maquillaje. Muy sencillo, me puse unos aretitos que no se ven mucho. De estos son de todo moda y la verdad es que el maquillaje se me hizo súper bonito. No sé ustedes, pero es como que súper otoñal, súper, súper bonito. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse en la parte de abajo. Recuerden que en este canal se suben tres videos a la semana, todos los lunes, jueves y sábados a las 2 de la tarde, hora del centro. Así que nos vemos en un próximo video. Les mando muchas besos y pues sí, nos vemos en un pronto video. Bye.